Familiares de un joven asesinado a puñaladas hace seis meses en el sector 5 de abril de San Cristóbal denunciaron que existe un plan para dejar en libertad al supuesto responsable de la muerte de su pariente Rafael Lara tiene los detalles Aquí en San Cristóbal hay demasiada vagamundería, demasiada telatanería Los manifestantes explicaron que Luis Sandoval fue asesinado a puñaladas por dos hombres los cuales se encuentran en prisión pero los constantes aplazamientos del juzgado de instrucción les hacen dudar del proceso Jason Manuel Espinal Brito y Embalado ellos fue que lo mataron los dos lo agarró uno y el otro lo puñaló por atrás por la espalda yo estaba ahí porque ellos me puñalían a mí, yo soy hermano de ellos también, hermano de él entonces yo lo que quiero es justicia porque las familias nos están ofreciendo una suma de 50 mil pesos y nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es justicia y lo bajan y lo bajan y lo reenvían y lo reenvían, como que quieren, como soltarlo, no sé dijeron desconfiar de los jueces del Distrito Judicial de San Cristóbal por lo que pidieron la intervención de las altas instancias del Poder Judicial y ellos lo que están es reenviándole y reenviándole y reenviándole y que no tienen abogados, que no tienen abogados nosotros no tenemos culpa de eso, porque nosotros somos los dolientes y pusimos abogados y estamos pagando abogados entonces ellos dicen que no tienen abogados, las familias tienen que buscar abogados porque para el día 8 no se quiere más reenvíos ya, lo que queremos es justicia ya y queremos 30 años por ello, ese es el dinero que nosotros nosotros queremos justicia porque aquí en San Critova hay demasiado asesinato y los jueces de aquí se están vendiendo toditos yo públicamente le digo al Procurador General de la República que cambie los jueces de San Critova, que no hay uno que sirva ninguno sirve, la policía hace su trabajo y aquí los jueces, yo no sé qué diablo está pasando el sobrino mío, Luis Sandoval, lo mataron uno delincuente ahí, por atrapos de espalda y lo han bajado más de 10 veces y que no tienen abogados ese no es mi problema, mi problema es que esta gente paguen por su vagabundería que hicieron la audiencia para el conocimiento del caso está pautada para el día 8 de febrero y los familiares del asesinado Luis Sandoval dijeron esperar que los jueces hagan una correcta aplicación de justicia Rafael Lara, NCDN